Listo. Ya, perfecto. Mil gracias, Bárbara, por tu tiempo, por conectarte. Sé que nos ha costado un poquito encontrar la hora y todo eso. Cállate, que me quedé dormidísima. Es que noto nada que hacer. Muy bien, entiendo. Todos estamos en horarios raros. Sí, muy raros. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. La verdad que dentro de todo he estado tranquila. El ejercicio me ha salvado cañón. Muy cañón. Entonces, me he sentido bien. La verdad que sí. Qué bien, qué bien. Es bueno tener tu pasión, ¿no? Tu propósito que te mantenga activa y despierta. Cien por ciento. Creo que realmente el ejercicio me está salvando. O sea, y eso me escriben muchas chavas. O sea, muchas niñas me dicen de que, Bárbara, gracias porque tus clases me han salvado esta cuarentena. Guau. Guau. Sí, digo lo que falta, pero sí. Increíble. Bueno, sé que tienes un poquito de tiempo. Estás un poquito corto de tiempo. Entonces, voy a intentar hacerlo más. Sí, tranquila. Tengo hasta las siete, diez. Ok, perfecto. Ok, bueno. Entonces, déjame presentarme un minuto para crear el contexto de la conversación. Por favor, claro. Mi nombre es Gabriela Berroski. Soy del Consejo Financiero de Forbes y soy la fundadora del movimiento Latino Wall Street. ¿Qué es Latino Wall Street? Es un movimiento que empodera a la mujer latina para aprender de finanzas y de la bolsa de valores. Es creo que obvio que nos hemos quedado atrás las mujeres y específicamente los latinos en toda la industria de finanzas. Entonces, mi meta es crear conciencia acerca de lo que hacemos. Y ahora estoy trabajando en un proyecto donde voy a hacer un artículo acerca de mujeres ejemplares en la comunidad latina. Porque en el Consejo Financiero donde estoy no hay latinos y la verdad no sé por qué. ¿No? Me toca a mí hablar de todas las personas espectaculares que tenemos en la comunidad, especialmente las mujeres. Entonces, me encanta tu contenido, me encanta tu perfil. Siento que aportas mucho a la comunidad de las mujeres, especialmente. Tú dime si tu audiencia es más mujeres que hombres o es mezclada. No, tengo 73% mujeres. Mujeres. Ok. Eso fue lo que pensé, ¿no? Porque todo lo que es alimentación, ejercicio, más que todo dirigido a la mujer. Yo hablo muy enfocada a las mujeres, la verdad. Sí. Todo el tiempo. Tienes una audiencia en mujeres. Y me gusta que no es solo acerca de ejercicios y solo acerca de moverse bien. Es mucho acerca del interior y el empoderamiento y elevar a las personas, ¿no? Que estén por cien. Sí. Entonces, siento que tú tienes también como un movimiento. No siento que son unas simples clases o unos simples productos. Siento que has creado un movimiento grande donde empoderas a las mujeres a hacer mejores versiones de ellas mismas. Y cuando las personas ven movimientos, como cuando ven el mío, siempre se preguntan, ¿cómo empezó este movimiento? ¿Cómo lograste crear algo que verdaderamente llegue a tantas personas alrededor del mundo? ¿Cuál dirías que han sido las claves para crear un movimiento grande, con gran impacto? Qué fuerte lo que dices, porque yo nunca hice nada pensando en crear un movimiento. Pero creo que yo empecé esto porque estoy joven como para pensar así. Creo que esto pasó porque tengo una hija adolescente. Fui mamá muy joven, a los 16 años. Entonces, mi mente cambió. Fui mamá soltera. Empecé a trabajar, me hice responsable de mi hija, tuve relaciones tormentosas, pasé por momentos sumamente duros en mi vida. Era mesera y doblaba turno de 12 del día a 1 de la mañana. Este, entonces, creo que todo esto empezó por eso. O sea, porque soy una mujer que ha sufrido, que ha vivido, que vaya, saca mi adolescencia. Fue muy diferente a la que vive mi hija ahorita, que tiene 16 años. Entonces, creo que empieza por ahí, empieza como porque no quiero que las chavas de 13, 14, 15 años que me siguen, porque es mi público más fuerte, se sientan como yo me sentí en algún momento, que es que no me querían, no me aceptaba. Era muy grosera, era muy rebelde, no valoraba mi vida, no valoraba lo que tenía. Y solo me di de golpes, me di de golpes, la pasé mal, no tenía el cuerpo que quería porque comía mal. Este, pues no sé, la pasé muy mal. Entonces, creo que esto empieza a partir de que maduro y me encuentro de pronto con una niña que tiene mi edad y yo a esa edad sufrí muchísimo. Este, mi mamá le dio cáncer. O sea, me pasaron muchas cosas que ahora pienso y digo, claro, es que no es solo el ejercicio, no es solo pararte y brincar y sentadillas. Realmente es ser feliz, es valorar lo que eres y tienes. Pocas veces lo hacemos, a veces nos, o sea, muchas veces nos despertamos en modo automático, te paras, te vas a trabajar, no vives. Entonces, creo que ahora también el mundo está en un stop en donde es, empieza a vivir, empieza a darte cuenta que tu vida no es segura, que hay que cuidarnos, que hay que amarnos, que hay que respetarnos, que hay que cuidar el planeta, que hay que cuidarnos unos a los otros. Y, pues, por eso empecé esto y las clases fueron un boom. Pero lo que está padrísimo de las clases es que yo las empecé a dar gratis, por supuesto, porque no es momento de cobrar por algo que yo puedo dar. Cuando fue algo que me aconsejó todo el mundo, como tipo, cobra por las clases. Yo decía, ¿cómo? Si ahorita la gente lo que necesita es que la motiven, realmente, de amor y de corazón. Y en las clases aprovecho siempre para decirle a las personas, sonríe. Realmente nadie controla esto más que tú. Eres la que controla la sonrisa. Tú eres la que pinta el día como tú quieras. Y muchas veces cometemos el error de darle nuestra felicidad o poner nuestra felicidad en manos de alguien. Como, es que no me hace feliz mi mamá. Es que no me hace feliz mi marido. Es que no me haces feliz. Ey, tú te tienes que hacer feliz. Y una vez que tú te haces feliz, pones el ejemplo. Sí, no, de verdad que sí. Me encanta eso, básicamente, cómo te han tratado pasar cosas bien difíciles, pero gracias a eso te has convertido en quién eres, ¿no? Una persona luchadora, en un ejemplo. Y fuente de inspiración para muchas. Porque, como dices, tu audiencia es mujeres, también muchas adolescentes, por tu hija y todo eso. Entonces, te vuelves como en un ejemplo a seguir. Tienes una fuente de inspiración. ¿De dónde sacas esa inspiración? ¿Tienes algún tipo de rito que haces durante el día? ¿O de dónde sacas como eso que verdaderamente llega a las personas más allá del ejercicio? ¿Tienes algunos autores favoritos? O sea, ¿cuál es tu fuente de inspiración? Pues, sí, tengo... Tengo... Sí, mira, justo ahorita estoy leyendo. ¿Tú puedes sanar tu vida? Te encanta este libro. Yo amo a Luis G. Sí, es la segunda vez que leo este mismo libro. Bueno, pero fuera de eso, la verdad, creo que tengo algo que nace del alma. Es algo muy extraño. Pero cuando alguien llega a contarme los problemas que tiene la vida, hay algo en mí que empiezo a hablar y a motivar y a sacar. Y algo pasa, no sé qué. Hasta la gente, me pasa que todos mis amigos me escriben para decirme su problema y qué pueden hacer. ¡Guau! No sé, no sé por qué es algo... ¡Dibujan como psicóloga! Muy cañón. No soy psicóloga, pero yo siempre me baso por el todo con amor. Fíjate que me pasó algo muy chistoso. Muchas niñas me escribían, ¡Oye, Bárbara, es que me hacen bullying! ¡Oye, Bárbara, es que me critican! ¡Oye, Bárbara, es que... Un montón de cosas negativas. Y yo siempre les decía a las niñas, ¡Ay! ¡No peles! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡No, das lo que eres! ¡Acuérdate de eso! Y es muy sabia la vida, porque yo todo lo que pienso lo atraigo. Y un día, ¡pum! Que me llueven críticas a mí, ¡a golpes! ¡A golpes, a golpes, a golpes! No tienes idea. O sea, empezaron a decir que yo me operé la cara. O sea, una bola de cosas, pero ya en memes, o sea, muy género. De hecho, yo no había visto a una artista mexicana que le hicieran tantos memes como a mí. ¡Wow! O sea, si yo no me conociera, si yo no supiera quién es Bárbara, yo diría, ¿por qué hacen tantos memes de Bárbara? O sea, es impactante. Muchos memes muy buenos. Y otros muy virientes. Y yo, fíjate qué cañón, que me empezaron a llegar a memes de críticas de sin cirugías, con cirugías, porque agarraron una foto en una mala etapa mía en la adolescencia, cuando tomaba alcohol, estaba hinchada, el sol, me maquillaba los ojos de blanco, tenía los dientes chuecos. Y este, entonces, empezaron así. ¿Y qué sabias la vida? Porque yo vi todo eso, me dolió, pero dije, qué bueno que me está pasando esto. Y toda mi familia así. Qué bueno, ¿por qué? Y yo, ¿por qué esto me pasa? Para darle el ejemplo a quien le están haciendo bullying. Entonces, yo saqué mi celular, empecé a hacer un video y dije, todas las críticas que me están pasando son buenas, porque me están haciendo que yo aprenda y poderles enseñar mejor qué hacer. Y lo que tienes que hacer es no hacer caso, porque quien está criticando es quien da odio, es odio. Quien está, quien hiere a alguien más es porque está herido. Se siente tan mal consigo mismo que necesita criticar a alguien más para sacar esa frustración, esa rabia que tiene adentro. Entonces, uno, la persona que está criticando, te invito a que empieces a mover el dedo hacia ti y a indagar por qué te gusta criticar, por qué te da tanta satisfacción herir a alguien. Y dos, a la persona que critican, quiero que sepas que ¿quién te critica? Quien critica da lo que es. Tú das lo que eres. Así de sencillo. Quien te hace bullying, ¿por qué te hacen bullying? Porque esa persona está dando lo que lleva en su corazón, en el alma. Entonces, hasta yo misma dije, pues no, no me duele. Realmente lo agradezco, porque tantas niñas que me escribían me hacen bullying, me critican que estoy gorda, que tengo granos, que hago mal esto, que... Muchas cosas y yo decía, no, tranquila. Y dije, hey, por fin puedo poner el ejemplo. Como representar a alguien. ¡Guau! ¡Qué buen ejemplo! Me encanta que básicamente pudiste representar a todas esas personas que te escribían y pudiste por fin como... Y son demasiadas, tú no tienes idea, ¿no? Bueno, seguro sí sabes cómo es el tema del bullying. Es impresionante, es impresionante porque me escriben niñas que me critican porque mi mamá es mesera. Me critican porque mi mamá es aeromosa. Cosas así que decía. Yo por eso salí un día y dije, yo fui mesera. ¿Dónde está la vergüenza? Al contrario, soy un ser humano. Soy una mujer que trabajó, que fue una mamá soltera, que se las vio negras, que salió adelante, que le han pasado millones de cosas, que sí la han acosado, que ha perdido gente que ama y aquí estoy. Y eso me hace, no me hace menos ni más, me hace un ser humano, me hace una mujer fuerte y luchona. Claro. No, de verdad que increíble ese ejemplo y me encanta que tenemos esa autora favorita porque yo también me he leído todos sus libros. El poder está dentro de ti, tú puedes sanar tu vida, el libro de la hereditamiento. El poder sanar también lo tengo. Sí, es espectacular. Y los que conocen el trabajo de Luis Hay saben de que su filosofía es que básicamente todo lo que tú das regresas, ¿no? Entonces, las personas que han dado negatividad, que han dado crítica, simplemente eso es un efecto que se les multiplica de regreso. Y qué importante sería si estuvieran más informadas acerca de la metafísica, de la energía y cómo funcionan las leyes del universo. Bárbara, ¿alguna vez te has sentido subestimada por ser mujer? ¿Sientes que alguna vez has perdido una oportunidad o viviendo en la comunidad latina con machismo sientes que te han subestimado alguna vez por el simple hecho de ser mujer? O al contrario, ¿sientes que has tenido mejores oportunidades por eso? La verdad no sé, mira, yo soy tan guerrera y soy tan aguerrida que igual y me ha pasado y tengo tanta fuerza y tanto fuego dentro de mí que no lo he sentido. O sea, a mí me dicen que no y pregunto, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Bueno, entonces mañana. Pero sí se puede. ¿Por qué no se va a poder? O sea, nunca lo he sentido, pero porque yo no dejo que eso pase. Me encanta, me encanta. Básicamente tú creas tu realidad, ¿no? Y si hay un no, lo transformas en una posibilidad. Me encanta eso. Cuéntame, hemos estado hablando, ¿no? La cuarentena, lo que has estado haciendo por los demás, cómo has estado contribuyendo, cómo has estado elevando a todas estas personas que lo necesitan. Cuéntame la otra parte, ¿cómo te ha afectado la crisis? Nos ha afectado a todos, obviamente. Nadie se ha escapado de esta crisis. Y cómo estás tomando las riendas de tus finanzas en el sentido que la mayoría de artistas se ven sin poder estar en sus trabajos normales. O sea, ¿cómo estás recreando esto en el ámbito financiero? Mira, es difícil porque yo tenía toda una gira ya por hacer que fue cancelada y el dinero tuvo que ser regresado. Entonces, me pegó, me pegó muchísimo. Pero yo lo decidí junto con mi marido, que es el productor de las giras de las clases en vivo que doy por toda la República, porque todavía no hacían, esto fue hace 41 días. Y apenas cuando empezó el quédate en casa realmente en México, fue hace dos semanas. Entonces, yo paré la gira y todavía la gente me preguntaba, ¿por qué? Y yo lo hice porque me sentí responsable por las niñas que van a esas clases, porque las clases que doy son como un concierto en vivo, pero de ejercicio. Entonces, van puras chavitas con sus novios, con sus amigas, con sus... Entonces, yo me sentí muy mal y dije, yo no quiero ser responsable de que algo suceda. Y pese a que todavía no sé... Esto realmente era un hecho, preferí cancelar las... Claro que me afectó, pero pues preferimos eso. Y financieramente, pues ahora sí que estamos con los ahorros. O sea, no estás recreando, reinventándote en algún otro proyecto virtual, nada de eso. Pues sí, o sea, tenemos... Yo tengo una proteína que acabo de sacar, que es una proteína que se llama Loving It. Es una proteína que la saqué porque... Porque yo un día investigué sobre las proteínas. Mi hija me dijo, quiero tomar una proteína de orden y adelante. Y me puse a leer los ingredientes. Y algunas de ellas tenían dióxido, gomas, expresantes, azúcares, cosas que son malas para el cuerpo. Por ejemplo, el dióxido, cáncer de estómago, cosas así muy extrañas, ¿no? Y las proteínas, pues, se toman diario. Entonces, me preocupé muchísimo porque yo nunca lo había revisado en mí porque uno normalmente ve que dice orgánico y así, y lo compras. Claro. Pero nunca lees realmente los ingredientes. Hasta que mi hija, que es el amor de mi vida, me dijo que quería tomar. Entonces, dije, ay, no, su pancita, pero dije, que se la tengo que dar porque ella lo va a hacer igual. Entonces, fue cuando empecé a investigar y me di cuenta que no era lo que yo pensaba como para tomártelo en ayunas y diario y muy sano. Sano no era. Entonces, decidí sacar una proteína, una que sea 100% sana. Que sea sin azúcar, con hoja de stevia, que sea sin gomas, sin espesantes, sin colorantes, sin saborizantes, sin nada, nada de dióxido, nada de cosas dañinas para el cuerpo. Obviamente, cuando llegué con la química a pedirle eso, sí me dijo, ok, eso es muy caro, pero pues vamos a darle. Yo dije, es que yo sé que si saco algo, puedo juntar materias primas, lo que sea, y se va a vender, porque la voy a denunciar y se va a vender. Pero esa no es mi intención. Dije, realmente quiero sacar algo que sea bueno, porque mis seguidoras son chavitas y quiero realmente que sea sano para su pancita. Entonces, sacé la proteína y gracias a Dios fue sold out en nueve minutos. Yo no lo esperaba. De hecho, yo tenía miedo porque fue una inversión que hicimos importante. Tenía miedo que no se vendieran porque dije, híjole, si no se venden me va a dar algo porque realmente le invertí. Y pues como me dijo la química, de sacar un producto, te puedo sacar, o sea, un producto, una proteína y listo. Pero yo quiero que sea la más sana. Y Dios escucha, yo estoy convencida de que cuando haces algo con amor, todo se te regresa. Realmente, todo se regresa. La proteína se hizo sold out en nueve minutos. Y yo quedé así. Y dije, guau, qué increíble. Y además, el sabor, los sabores que voy a sacar son totalmente naturales. O sea, este es de vainilla y es de la vaina de la vainilla. Un día le dije, quiero de plátano. Y me dijo, a plátano no se puede, tendrás que meter un sabor de santo. Ok, entonces no quiero. Estoy metiendo sabores de café, de cacao, o sea, que sea porque es el sabor de, no que sepa. Auténticos, no me encanta. Y me encanta. La proteína me salvó ahorita. Sí, te salvó y salió, a raíz de un problema, ¿no? Porque los problemas, es como la crisis, de verdad que crean oportunidades, posibilidades, cosas nuevas. Yo tengo trabajando en la proteína ya un año y ocho meses. Oh, wow. Desgraciadamente, sí, ya muchísimo tiempo. De hecho, yo la tengo probándola un año y seis meses para ver cómo me sentía. No inflama, porque no tiene nada que te inflame. Que a mí mil de las proteínas me inflamaban. pero justo sale la venta cuando pasa esto y mucha gente me dijo, no la saques, estamos en una pandemia. Pero yo pensaba otra cosa. Yo pensé, no, al contrario. Ahorita tenemos que estar más sanas que nunca, más fuertes, con el sistema inmunológico más arriba. Mi proteína tiene, tiene hongos adaptógenos. Entonces, los hongos te levantan el sistema inmunológico. Y yo decía, no, al contrario. Pero es muy chistoso porque yo pienso siempre con el corazón. No, no, al contrario. Ahorita tenemos que estar sanas. Y todo mi equipo me decía, Bárbara, ahorita no es momento. Y yo, pero es que ahorita es el mejor momento porque necesitamos estar fuertes. Claro. Ay, no. Y fue una bendición. La verdad fue una bendición. Wow. Increíble. Quiero ser consciente del tiempo. Sé que está un poquito apretada. Tenía una pregunta más, pero si quieres, lo concluimos. No, dale, dale, dale. Podemos dos minutos más. Me encanta. Es súper inspirador porque verdaderamente las personas que vayan a escuchar esto quiero que sepan que a raíz de problemas, a raíz de la escasez de algo, nace una oportunidad y uno puede transformarlo. Y bueno, la última pregunta es si tienes pensado hacer algún tipo de podcast o de charla o algo en el ámbito del desarrollo personal de la motivación, algo específico de eso porque creo que a todas tus seguidoras nos gustaría. Es muy chistoso lo que me preguntas porque lo que más me piden, fíjate, a mí me encantan las clases motivacionales en vivo porque es la clase, bailas, haces ejercicio, todo, y al final de la clase yo doy una pequeña speech motivacional muy lindo que muchos lloran, yo también a veces porque como que yo me dejo ir y hablo de los papás, del perdón, de muchas cosas que de pronto nos atoran y qué chistoso es porque lo que más me piden son pláticas motivacionales en escuelas, en todo y yo digo es que yo no me siento o sea, con que, ¿qué hago? Pero cada vez que estoy en una clase es la parte que más le gusta a la gente. Yo amo la clase, el ejercicio, grito, ¡venga, dame! Y cuando al final nos sentamos y empiezo a hablar de la mujer, del sufrimiento, del perdón, del amor, de los padres, de las relaciones, de los hijos y cuando pregunto ¿qué es lo que más te gusta de la clase de todo el mundo? Dice, el final y yo, ok. Entonces yo creo que en algún momento igual haré algo pequeño porque aparte yo soy actriz también hay que recordar eso. No, pero bueno, yo creo que eso es algo en lo que definitivamente la gente lo pide, ¿no? Hay una demanda y ahí estaremos cuando decidas hacer algo así. Quiero agradecer mucho por tu tiempo y bueno, las dos somos fans de Luis G. No olvides que nada es coincidencia y creo que estamos alineadas y que nos conectamos por algo y para algo entonces estoy muy agradecida contigo por tu tiempo. Gracias a ti que Dios te bendiga y espero que estés muy bien siempre. Igualmente y gracias que tengas una feliz noche. Gracias, me mandas el link. Sí, claro. Bye. adiós. Gracias por ver el video.